Viene el X, la quiere Ricky Gómez, aparece Ricky, va Ricky... Solito Medina, sí Medina... ¡Gol! Desentran, señores, a los 3 minutos, sí, a los 3 minutos, lo hizo Medina... Medina, central 1, a 30-0... Hizo bien, la cuestión es que esto es una continuidad de la lógica de un partido que estaba claramente favorable al equipo local... Otra vez Medina le gana en velocidad a Segovia con este pelotazo a espaldas, debería ser simplemente despejado por un defensor... Parecía un centro frontal, Medina acomodó su cuerpo, fue veloz mental y físicamente para ganar la posición... Casi desde el punto penal lo fusiló a Pellegrini, no está al arquero, no pudo... Central prolongó su buen momento del primer tiempo, pero ahora lo cristalizó con gol... Lo gana y bien... Medina, Medina, sigue Medina... ¿Por dónde quiere pasar? Pasó, mirá... ¡Medina! ¡Penal, señores, penal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Todo tuyo, Trecini! ¡Todo tuyo! Milán le hace la carpita y le habla Castro como diciendo, no cobraste de primer tiempo, está bien, gracias... Pero este... Y bueno, repasemos, lo guapo que es Medina para pasar entre dos, meterse en el área... Nada, absolutamente nada... Vamos abajo... Quiles y Medina... Medina ya se mete en el área... Arancibia vuelve a cortar, que fue el primero que pasó de largo... ¿A dónde está? Nada... Exageración de Medina... Si me apura, era amarilla por simular para el chaqueño... Al revés de lo que pasó en el primer tiempo, cuando amonestó a Castillejos... Cuando debió cobrar penal y amonestar al jugador de Atlanta... Castillejos y peregrinos, señores... 16... Casi 17 minutos... Va Castillejos... Va Castillejos... Da la orden Castro... ¡Castillejos! ¡GOOOOOOOL! De Central... Lo hizo Gonzalo, lo hizo Castillejos, señores... Central 2... Atlanta 0... No sé cómo agradecerte... Siempre haces uno cuando vengo... Hubo invasión... Que Castro no percibió... De un futbolista de Central y de 3 Atlanta... Desde el punto de vista reglamentario, algo que nunca se cobra... Debido haberse ejecutado nuevamente el penal... Pero es apenas un detalle... Castillejos eligió bien el palo... Pelegrino fue al otro... Le pegó con frialdad... Con calidad... Penal inventado por Castro... Así como reconocemos que en el primer tiempo... No le cobró uno muy claro y lo amonestó a este hombre... El goleador se anota... Central saca la diferencia más lógica para este partido... Está muy por arriba de Atlanta... Y ahora lo empieza a demostrar también en el marcador... ¡Gracias!